A los proveedores y no a los trabajadores, manos arriba, esto es un abuso, manos arriba, esto es un abuso, manos arriba, esto es un abuso, manos arriba, que nos cumple sus promesas. Más trabajadores, manos asesores, más trabajadores, manos arriba, esto es un abuso. Esta, 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 esta es la alcaldesa, que nos cumple sus promesas. A mi no me toca recogerla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!